Christian Cueva, quien tuvo que ver el partido Perú-VS-Colombia desde Cusco, donde colabora con Cienciano, envió un inesperado mensaje a Sergio Peña, el actual portador del codiciado número 10 de la selección peruana. Desde la pantalla, Cueva observó cómo Peña se desempeñó en el campo y no pudo evitar manifestar su satisfacción. Aunque Cueva no pudo estar en el estadio, quedó gratamente impresionado con el desempeño de Sergio Peña, quien jugó un rol crucial en el encuentro. Peña, en su nueva camiseta, contribuyó significativamente al ataque de Perú, culminando en el gol de Alexander Cayens, aunque no logró asegurar la victoria. Después del partido, Christian Cueva utilizó su cuenta de Instagram para alabar a Peña con un mensaje directo y motivador. Me encantó, 10. Siga metiendo, chocolate. Este comentario no solo mostró su apoyo, sino también la camaradería y el espíritu competitivo que existe entre ellos. La publicación de Cueva recibió una avalancha de reacciones tanto de hinchas como de colegas del fútbol. El respaldo de Cueva, un icono del número 10 en la selección, resonó con fuerza, destacando el trabajo de Peña y su contribución al equipo durante las eliminatorias. Christian Cueva, conocido por su habilidad y carisma, dejó un legado imborrable con la camiseta número 10. Ahora, al pasarle la estafeta a Sergio Peña, Cueva demuestra que el espíritu del 10 sigue vivo y que el nuevo portador está listo para llevar adelante esa tradición con orgullo. ¿Qué opinas de este comentario que dio Cueva al nuevo 10 de la selección peruana? Déjanos saber tu opinión en la caja de comentarios y no olviden seguirnos en todas nuestras redes para tener más información. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!